El presidente de la Federación Costarricense de Deportes de Montaña dio la noticia de la certificación internacional que tendrá la carrera Campo Traviesa al Cerro Chirripó a partir de este año y como esto abrirá grandes opciones a los competidores. Este año hay cosas bien interesantes, hemos venido trabajando un proceso muy intensivo para lograr algunas cosas de alto nivel para la carrera Chirripó, es un objetivo que nos trazamos hace cuatro años y que precisamente en la edición 2020 vamos a ver unos resultados muy interesantes. ¿A qué me refiero? Bueno, cosas como la internacionalización oficial de la carrera, estamos acá en esta edición 2020 obteniendo la certificación de la ruta a nivel internacional, que es un proceso que estamos trabajando por meses y lo estamos logrando por la edición 2020. Estamos también teniendo una clasificación de los corredores a un mundial y estamos teniendo una posibilidad de participación en las Golden Trail Series a nivel mundial a partir de los resultados de Chirripó. Para la edición 2020 la carrera contará con participantes de varios países de Centroamérica. Para este año tenemos participación de Centroamérica, hemos venido los años anteriores incursionando con algún participante de Guatemala u otro de El Salvador. Este año tenemos participación de Centroamérica, tenemos Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. La salvadoreña Idelma Lisset Delgado regresará el próximo 22 de febrero para ser parte de la competencia, con la idea de revalidar el título y ahora con un nuevo objetivo. En realidad no solo va a intentar revalidar el título, viene con la intención de romper la marca. Ese es su objetivo para este año y ese es el ingrediente que le da más interés también a su participación este año. En cuanto a algunas críticas sobre los cambios que vino impulsando la Federación Costarricense de Deportes de Montaña en torno a la competencia, el jerarca siente que es normal dentro de los procesos de transición. Bueno, ha sido un proceso de años en realidad. Es un proceso que tal vez no debería ser tan difícil en algunos sentidos. Sin embargo, sí se presentan situaciones a veces que hay que solucionar, ¿verdad? Muchas veces son por desconocimiento, ¿verdad? De algún tema particular y en la medida de lo posible hemos siempre hablado con total transparencia, ¿verdad? Los corredores muchas veces necesitan información particular para poder entender una transición, ¿verdad? Y afortunadamente, de todos los cambios que se han hecho, este es el último año en que había que hacer ajustes importantes precisamente para lograr internacionalizar ya la carrera y dejarla en un punto estable. Y de aquí en adelante, pues lo que viene es una etapa de mucho crecimiento a nivel de proyección de la carrera en otros países y de participación de otros atletas que vienen también como parte de toda una red a nivel internacional. Usaga fue claro que los cambios son buenos para la competencia. Porque le va a dar la posibilidad de tener un proceso que le permita mejores desempeños, ¿verdad? En objetivos de carreras en el país que sean de alto nivel y en el exterior cuando vaya a competir. Porque hay un segmento importante de corredores que quiere eso. Entonces, hemos trabajado de la mano con la comunidad con ese tipo de objetivos. Y bueno, como en todo proceso, pues se presentan situaciones, pero ahí las vamos superando. Y como le decía, este es el último año de ajustes importantes que había que hacer. La carrera Campo Traviesa al Cerro Chirripó se realizará el 22 de febrero y usted la tendrá en la pantalla de TV Sur.